precisamente le estábamos informando usted oportunamente mis estimados amigos radio escuchas sobre la elección del candidato por fin ya tienen a su candidato a su fuerte en el estado de México y bueno pues saludamos al diputado federal por el PRD Omar Ortega Álvarez ¿Cómo se encuentra diputado? Buenas tardes. Muy bien Rubén, muy bien, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues el motivo de es conocer la postura que bueno, pues el candidato tomará en estas elecciones, si está tan malo de comentarnos, ¿Qué opina acerca de ello? Bueno, comentar que ya el tablero electoral en el estado de México está completo, ya el PRD designó a su candidato a través del mecanismo de la designación del Comité Ejecutivo Nacional partiendo de la base de un mecanismo alterno que es la encuesta donde el candidato más posicionado en términos no solamente con los ciudadanos sino con los periodistas con una preferencia electoral importante es la de la persona de Juan Cepeda, coordinador de la facción parlamentaria, diputado local hoy con licencia, ex presidente municipal de San Zavalcollo, una cara joven, un discurso fresco, creo que un hombre forjado en el en la cultura del trabajo, del esfuerzo, que bueno, que va a ser un un rival muy incómodo para todos los demás, y la misma encuesta nos reveló con mucha claridad que la elección se va a dar en cuartos, es decir, no hay nada para nadie, va a depender de la oferta política, que tan innovadora, fresca y buena sea esta, el perfil del candidato, y lo que puedan hacer las estructuras de cada uno de los partidos, creo que eso va a ser la parte nodal, hoy se cierra el capítulo en el Estado de México con la decisión que se tuvo el día miércoles por la presidenta que formó a los medios de comunicación en la tarde del miércoles, y bueno, solamente esperar que ya de manera formal el día sábado veinticuatro en el Consejo Estatal del PRD, le tomemos protesta al candidato, presentemos la plataforma el día lunes, y el miércoles hagamos el registro formal ante el Instituto Electoral del Estado de México para que sea ya el candidato del PRD a contender el cuatro de junio por la gobernatura del Estado de México. Diputado Omar Ortega, entonces cerraron, están cerrando filas, obviamente esto es en cordialidad, el precandidato Eduardo Neri anunció su renuncia a la competencia, y bueno, está de acuerdo, ¿no? Están totalmente de acuerdo, ustedes están cerrando filas en beneficio de los de los mexiquenses, ¿no? Sí, es importante comentar que es la parte que se está construyendo a toda marcha, desde el día miércoles que supimos el resultado, a platicar con los precandidatos, con las expresiones políticas, y tratar de eliminar cualquier tipo de fisura que trajera como un daño, obviamente, a la unidad y al esfuerzo del partido para arribar con éxito al cuatro de junio, pero sabemos que el compañero Eduardo Neri, al parecer ya platicó también con el candidato, con Juan Cepeda, y está en la mejor disposición de seguir trabajando, había por ahí un mal entendido que decía que se iba del partido, pero el compañero Eduardo Neri se queda, sigue trabajando, y bueno, estamos cerrando filas. El tema también hay que decir, el caso de Javier Salinas, él está esperando el resultado del tribunal electoral para determinar si, bueno, si prospera o no, recordemos que impugnó el método de selección, y está esperando solamente el resultado. Obviamente, eso es más que válido, no se respeta la decisión de uno de los tres candidatos, y bueno, esperemos eso, pero fuera de eso, creo que hay un ambiente de cordialidad, están cerrando filas, y eso va a permitir que el perro llegue muy fuerte ya a contender en la elección. Diputado, ¿cómo se sienten ustedes con este candidato fuerte, con este empuje, y de esta manera consolidados, amalgamados, para que todo salga adelante? ¿Cómo se sienten frente a estas elecciones que se aproximan rápidamente? Bueno, yo estoy convencido que fue la mejor opción que tuvo el partido, yo creo que yo le llamo el bono democrático que tiene el candidato, partiendo de la base que bajó los índices de delincuencia, más del 63% en tres años en mesa, hizo una política agresiva, de programas sociales, logró embellecer todo el ayuntamiento, y eso es lo que tiene que ofrecer al interior de todo el Estado, creo que se puede, es un candidato, de esta manera tiene experiencia política, experiencia administrativa, y que obviamente va a permitir de verdad ser como un contendiente digno, ahí por la democrática del Estado, yo lo veo así, lo ven con mucha presión, y creo que esto nos va a permitir de verdad ser una opción de cambio en el Estado de México. Perfecto, pues entonces la la ruptura que hubo recientemente de la coalición no afecta al PRD para nada, se sienten bien, diputado. Mira, quiero decirte que el día de hoy declaró Oscar González que se separa de la de la coalición y que lo va a manifestar de manera formal ante el Instituto Electoral del Estado de México. Hoy, acabo de platicar hace apenas una hora con Joel Cruz Canseco, que es su presidente, o su cobrador estatal, y me dice que todos lo siguen valorando que están diciendo en el día de hoy. Yo hasta que no lo tengamos formal, seguiremos pensando que la alianza sigue, entendemos que sí es complicado cuando siempre se viene manifestando un día, una semana sí, un día no, ¿verdad? Una semana sí, una semana no, que no hay elección, pero de todos modos tenemos que seguir participando, por supuesto que ojalá y puedan recapacitar y vayamos juntos, lo único que te puedo decir que son cuartos y con la fortaleza también del PT, nosotros no quisiéramos que no lo abandonara, pero sí es una decisión ni hablar, estamos preparados para contener de manera, de manera individual, como un partido de izquierda solo, eso también no tenemos nosotros ningún, ningún, este, ningún, este, ningún temor de que de todos la la candidatura va a ser una candidatura exitosa y un partido va a salir avance. Pues queríamos conocer de viva voz cómo se sienten ustedes frente a esta situación, frente a las adversidades, y ahora con, digamos que con su gallo, por supuesto, y bueno, diputado, queremos saber si quiere usted agregar algo más. No, solo, solo comentar, y creo, amigo, que estamos listos ya, creo que, lo señalaba yo al dicio de la plática, el tablero electoral está listo, tenemos al candidato más joven, con un perfil fresco, con un bono democrático impresionante, y creo que es la carta a vencer el próximo cuatro de junio. Perfecto, pues cualquier cosa que se ofrezca en esta mesa de trabajo del punto crítico, estamos para servirle un fuerte abrazo, y le deseamos un extraordinario fin de semana. Igualmente, que estén muy bien, excelente fin de semana, y buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, ya escuchó usted de viva voz con el diputado federal, por el PRD, presidente del PRD, por supuesto, en el Estado de México, Omar Ortega Álvarez, ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten frente a estos próximos comicios? Y le seguiremos informando a usted oportunamente aquí en el punto crítico, qué es lo que está sucediendo. Ahora nos vamos a saber qué está sucediendo, o qué ocurre en las delegaciones de la Ciudad de México. Adelante. Breves delegacionales. El director del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, Francisco Rivas Rodríguez, informó que la delegación Venustiano Carranza es la número uno en homicidios dolosos y culposos, le sigue la delegación Cuauhtémoc, y después la delegación Milpa Alta, sin embargo, agregó que la delegación Cuauhtémoc es la número uno en